Hola chicos, seguimos con coordenadas polares y lo que habíamos dicho es que sirven para ubicarnos en el plano, que sus coordenadas son de la forma R,θ, donde R es la distancia del punto al centro o al polo y θ es el ángulo que se forma con el rayo polar o con el eje polar. Aquí están los ejemplos que usamos en el vídeo pasado, pero vamos a dar un nuevo ejemplo hoy. Acabo de marcar un punto rosa, entonces para calcular sus coordenadas polares, es decir, de la forma R,θ, lo primero que necesito es calcular cuánto mide esta distancia, pero bueno, hasta aquí caminamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces su coordenada R va a ser 6. Ahora nos toca su coordenada θ, es decir, el ángulo formado hasta aquí y el ángulo que me marca aquí está son 315, 315 grados. Así que las coordenadas polares de este punto son 6,315. Si quieren un segundo ejemplo, pues podemos por ejemplo agarrar este punto de aquí y bueno, la distancia al centro es 1 y el ángulo que se forma junto con el eje polar es este de aquí, 120, 1,120 grados. Ahora me voy a quedar con el puro plano y voy a traer las preguntas que quedaron pendientes la vez pasada. La primera pregunta era, ¿cuáles son las coordenadas del polo? Recordemos, el polo es el centro o el origen. Y la respuesta más común yo creo que es 0,0. Así que les voy a adelantar que sí, es una respuesta correcta. Sin embargo, les tengo que pedir, por ejemplo, que ubiquen la coordenada 0,90. ¿Cómo la calcularían? Pues tendrían que pararse en el polo y moverse una distancia 0, o sea, se quedan ahí mismo. Y luego, ahorita, pues pueden pensar que están volteando para este lado, pero como la coordenada es 90, pues tienen que voltear para este lado. Pero aunque estén volteando ahora para este lado, porque abrieron 90 grados, la verdad es que no se movieron del centro, por lo tanto, siguen estando ¿dónde? En el centro. Por lo tanto, estas coordenadas también corresponden al origen, al polo o al centro. Ahora, ¿qué opinan, por ejemplo, de las coordenadas 0,315 grados? Otra vez, nos vamos a parar en el centro, nos vamos a mover 0, una distancia de 0, pero vamos a abrir nuestro ángulo 315 grados. Entonces, empezamos aquí y llegamos al 315. Aquí está. Entonces, estamos parados en el centro, pero volteando para acá. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde estamos parados? En el centro. Por lo tanto, estas coordenadas también corresponden al polo. Así que, en general, ¿cuáles serían las coordenadas que representan el polo? Cualquier coordenadas de la forma 0,315 grados, para cualquier valor de teta, me está situando en el polo. Así que, la respuesta a esta pregunta observación es que las coordenadas del polo son todas las que tengan su coordenada R igual a 0. Es decir, todas las coordenadas de la forma 0, teta, donde teta es cualquier ángulo. La siguiente pregunta pendiente, ¿qué haría si la coordenada R fuera negativa? Por ejemplo, ¿dónde ubicarían las coordenadas menos 2,45? Para esto, quizá en vez de empezar por ubicar el menos 2, podríamos empezar por ubicar el ángulo de 45 grados. Listo, ahí está. Y ahora, si este fuera un 2 positivo, pues tendríamos que caminar a una distancia de 2, o sea, llegar hasta aquí. Pero las coordenadas de este punto son 2,45 grados. Pero nosotros nos están preguntando por menos 2. Así que vamos a utilizar el viejo truco de recurrir a lo que ya sabíamos, en este caso a la recta de los números reales. Entonces, lo que hacemos en la recta de los números reales es ubicar al 0. Y decimos que para acá caminamos a los positivos. Y cuando caminamos de reversa, pues estamos con los negativos. Así que ahora nos paramos aquí y vamos a pensar en esta recta real, ¿sí? La que pasa por el ángulo de 45 grados. Y en vez de caminar para enfrente, como tenemos una coordenada R negativa, vamos a caminar para atrás. Entonces, camino 1 para atrás, 2 para atrás. Este punto de aquí es el correspondiente a la coordenada menos 2,45 grados. Vamos a hacer otro ejemplo y ahora vamos a ubicar las coordenadas menos 3,300 grados. Voy a empezar por ubicar el polo. Posteriormente, ubicar el ángulo de 300 grados es este de aquí. Si se fijan, es esta rectita. Esta de aquí es la que corresponde a los 300 grados. Y ahora, en vez de caminar 3 para adelante, pues como son negativos, los voy a caminar para atrás. Entonces, camino menos 1, menos 2, menos 3. Llegó a este punto. Por lo tanto, este punto es al que le corresponden las coordenadas menos 3,300 grados. Y la manera más fácil en la que se me ocurre responder la pregunta de qué hacemos con la R negativa, yo diría que lo que hacemos es ubicar el ángulo y caminar para atrás. Y ya solo nos queda la última pregunta. ¿Qué haría si la coordenada theta fuera negativa? Pensemos, por ejemplo, en el punto de coordenadas 1, menos 45. Que el radio sea 1 quiere decir que voy a estar en algún lugar de este círculo. Ahora, que la coordenada que pertenece a la dirección sea negativa, quiere decir que mi ángulo yo lo voy a abrir para abajo. Usualmente, cuando los ángulos son positivos, la dirección que utilizamos es para arriba o en posición antihorario. Pero, como son negativas, vamos a ir en sentido contrario. Es decir, vamos a abrir para abajo. Entonces, en este caso tenemos que abrir 45 grados hacia abajo. Entonces, estos de aquí son 15 grados, 30 grados, 45 grados. Por lo tanto, el punto con coordenadas 1, menos 45 es avanzar 1 en esta recta. O sea, este punto. Vamos a marcarlo con sus coordenadas 1, menos 45. Como había quedado muy cochinito, lo volví a dibujar. Entonces, aquí están los 45 grados que abrí en sentido contrario, correspondiendo a la coordenada menos 45. Y aquí está el punto donde se nota que caminamos a una distancia de 1. Para el siguiente ejemplo, vamos a ubicar el punto con coordenadas 4, menos 105. Como el radio es 4, quiere decir que voy a estar en algún lugar de esta circunferencia. Así que lo que me falta ahora es encontrar el ángulo de los menos 105. Así que voy a empezar en mi rayo polar. Y en vez de abrir en sentido positivo, voy a abrir para abajo. ¿Cuánto voy a abrir? 105 grados. Y empezamos. Hasta aquí ya abrí 90 y 15 más me dan los 105. Así que el punto con coordenadas 4, menos 105. 4, menos 105 es este bellísimo punto negro. Las palabras que yo utilizaría para describir qué es lo que pasa cuando tenemos una coordenada teta negativa, diría que lo que hacemos es abrir el ángulo, pero en sentido contrario. Finalmente, antes de irnos, pues vamos a hacer un ejemplo del combo fatality. Es decir, tengamos ambas coordenadas negativas. Vamos a ubicar el punto menos 2, menos 60 grados. Y voy a empezar por abrir mi ángulo en sentido contrario. Entonces, hasta aquí van menos 15, menos 30, menos 45, menos 60. Por lo tanto, este rayo de aquí es el que me representa un ángulo de menos 60 grados. Muy bueno. Ahora nos toca ubicarnos en el menos 2. Como el rayo creado con el ángulo de menos 60 grados es este de aquí, quiere decir que este de aquí es el lado positivo de mi recta. O sea, si yo caminara para este lado, estaría caminando positivo. Pero no, yo tengo que caminar negativo. ¿Y cuánto voy a caminar? 2. O sea, voy a caminar hasta el menos 2. Y eso me va a poner en... Aquí ya camino 1 y camino 2. Por lo tanto, el punto con las coordenadas deseadas, o sea, menos 2, menos 60 grados, es este feliz punto de aquí. Si ahorita se quedaron así como todos sacados de onda, chicos, es normal. Es la primera vez que ven este tema. Y de verdad que este ejemplo es un combo fatality. Así que es normal que les parezca difícil. Es normal que al principio batallen. Pero lo que toca hacer, chicos, es lo de siempre, practicar. Entonces, mi consejo es que primero practiquen con coordenadas que tengan ambas coordenadas positivas. Posteriormente, pues, pueden centrarse en el radio negativo y el ángulo positivo. Luego, pues, la otra combinación. Radio positivo, ángulo negativo. Y hacer también luego ejemplos de negativos y negativos. Porque, ya saben, las matemáticas, como cualquier otra cosa, son una cosa de práctica. Así que familiarizarse con este tema, pues, lo que requiere de ustedes es práctica. Y que le echen ganas. Igual en la descripción de este video les voy a dejar enlace a actividades de GeoGebra. Por si quieren estar jugando a ubicar puntos. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar por hoy. ¡Nos vemos!